La Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano invita a la exposición itinerante Luces y Sombras, historia del cine silente en Colombia y en el mundo, a partir del 11 de octubre en la sala de exposiciones de la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Luquez de Valledupar. A partir del 11 de octubre, del martes 11 de octubre en la Biblioteca Departamental, una exposición que se llama Luces y Sombras, que es una exposición que cuenta con unos 40 paneles, unos videoclips y la exhibición de 10 de esos juegos ópticos que los participantes al taller de la semana anterior van a tener la oportunidad de mostrar al público. Entonces, es una exposición lúdica, es una exposición interactiva. La muestra está compuesta por 42 paneles explicativos de la historia y técnicas evolutivas del cine. Conjuntamente, acompañan la exhibición 10 artefactos, réplicas a tamaño natural de los principales juguetes ópticos que precedieron la implantación del cinematógrafo, con los cuales los espectadores pueden interactuar. Durante la exposición serán exhibidas las películas preservadas por la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano que conforman la colección de cine silente colombiano.